El tema del alcantarillado sanitario en San Lango es un tema muy complejo en el cual hemos adoptado también una medida. El directorio también aprobó que se cumpla con la ordenanza municipal establecida, esto es, que se cobre la tasa de 6.30 a todos los usuarios que estén catastrados en San Lango y que tengan el servicio del agua potable. Vamos a hacer un poco más explícito. Todo usuario que tenga la conexión de agua potable tendrá que pagar el agua y también pagará los 6.30. Debemos establecer algo. Existen muchas inconformidades en cuanto al tema. Pero nosotros como empresa nos sometemos también a las disposiciones que los organismos de control nos exigen. Por lo tanto, si existe un alcantarillado para una población creado, diseñado y actualmente operativo, ¿qué quiere decir? Que si hay un alcantarillado para una ciudadanía, ciudadanía en general, es la ciudadanía y los usuarios que tienen ese derecho de tener un alcantarillado, pero también tienen una obligación, y estoy hablando en términos generales, todos tienen la obligación de pagar los 6.30, porque la empresa de agua hace un sacrificio enorme. Enorme. Nosotros no recibimos un solo dólar de parte del Gobierno Nacional, pero también exigimos que se nos mantengan. Hay muchos criterios que el alcantarillado de San Lango no está operativo. Señores, el alcantarillado sanitario de San Lango está plenamente operativo. Tal es así que tuvimos la visita de los inspectores de medio ambiente la semana pasada, en la cual nos cayeron, por sorpresa, por una denuncia realizada en San Lango, en la cual indicaban que no funcionaba el alcantarillado sanitario. Nosotros, como autoridad, acudimos personalmente a la visita previa y demostramos técnicamente que el alcantarillado está plenamente operativo, señores, plenamente operativo, y está cumpliendo con las normas técnicas para lo que fue creado. Debemos indicar que este alcantarillado fue diseñado por un proceso de filtración e infiltración y ese proceso se lo está cumpliendo. Y a eso, las normas técnicas que tengan que aplicarse en el proceso del alcantarillado, de las aguas servidas, también se está cumpliendo. Hemos hecho las mejoras que se han tenido que hacer, pero todo eso le cuesta a la empresa. No podemos hacer nosotros nada sin el factor económico, y esa es nuestra limitante. Sin embargo, lo hemos hecho y lo estamos haciendo, y lo seguiremos haciendo hasta el último de los días que estemos al frente de la institución. Pero también tenemos que tomar medidas que vayan en beneficio de la empresa, porque nosotros somos una empresa que vende el servicio, pero no cobramos. ¿Y cuál es el sentido de vender un servicio y no cobrarlo? Porque algunas personas, tal vez, por desconocimiento, se rehusen a pagar el servicio del alcantarillado, no es posible. Tenemos que ser enfáticos, deben pagar todos. Los usuarios que estén catastrados deben pagar, no solamente un porcentaje. Estos 6,30 se van a pagar a partir del mes de agosto, que será incluido a la planilla del agua directamente. Vamos a incluir los 6,30 a todos los usuarios que tengan el alcantarillado. Por supuesto, la parroquia de San Lango cuenta ya con un alcantarillado sanitario, y es obvio que deben pagar todos los usuarios que están conectados. Tenemos que indicar que ese tema del alcantarillado, pues, repito, existen inconformidades. Para las personas que están conectadas, en buena hora, están conectadas, no se va a cobrar absolutamente por la conexión un centavo, pero sí vamos a cobrar la tasa, la tasa mensual. A las personas que no estén conectados, favor acercarse a la empresa y a reclamar su derecho. Esto es que estén conectados. Nosotros como empresa iremos y conectaremos el servicio del alcantarillado y iremos haciendo previamente a esto, clasificando cuáles son las familias que están conectadas, las que no están conectadas. Pero el servicio del alcantarillado, esto es, la tasa se va a cobrar a todos. A los que estén y a los que no estén, se acercarán a la empresa y nosotros estamos en la obligación de ir a hacer el trabajo de conexión correspondiente. Las inconformidades que existían, toda obra tiene un malestar. No existe obra física alguna que sea perfecta, no existe. Siempre tendrá alguna que otra inconformidad de parte y parte. Pero las denuncias que se han presentado sin fundamento, esto es, muchas veces, yendo más allá de la parte en la cual se sienta afectada y por expresar un criterio equivocado, muchas veces se van a ver envueltos en problemas legales que nosotros como empresa no quisiéramos llegar. Quiero indicarle a la ciudadanía que a pesar del malestar que existe nosotros como empresa, estamos con un objetivo claro y conciso, y esto es cumplir con lo que determina la ley y así mismo hacer cumplir con la misma.